¿Cómo está la situación de las ciudades patrimonio cultural de la humanidad en el país? Bueno, aquí hemos venido a visitar Arequipa, que creo que es uno de los lugares donde más se respeta y valora el patrimonio. El patrimonio monumental, el patrimonio cultural, que significan los santuarios. Entonces, he podido ver muchas cosas en estos pocos días. Venimos de Camaná, de estar con la gente que quiere hacer un museo de sitio de esta historia del Tucapel en Camaná, en San José de Chule. Tienen todo nuestro apoyo y sentimos que es la manera de valorar nuestra historia, nuestra historia de hace nada más 100 años. Y ver que nosotros, los peruanos, tenemos una calidad humana. Salvar a los náufragos del barco chileno fue, creo, un acto heroico, no solamente heroico, sino de un nivel de ser humano muy alto. Y eso muestra lo que somos. ¿Se va a destinar un presupuesto especial para la conservación de las ciudades patrimonio y los monumentos? Bueno, en esa gestión estamos. Quisiéramos que ningún patrimonio fuera dañado, como lo que nos ha ocurrido en Pucará. Lastimosamente, la gente tiene que saber lo importante que es no destruir nuestra memoria, ¿no? La gente de Puno está muy conmovida con lo que ha pasado. Ya hemos trabajado sobre la denuncia que se ha hecho y también han viajado arqueólogos, una comisión de arqueólogos desde Cusco, a valorar lo que ha ocurrido y a dar un diagnóstico. ¿Se van a poner leyes más drásticas para aquellas personas que dañen el patrimonio? Bueno, eso se está estudiando. ¿Cómo se puede mejorar esto con las direcciones regionales para que ellas también puedan hacer visión? Sí, yo creo que las direcciones regionales tienen que ir cada vez más descentralizándose, ¿no? Depender de la sede central les trae problemas de cumplir las metas pronto, ¿no? El país necesita determinar su destino, sobre todo su destino cultural, muy pronto. O sea, no demorarnos en trámites interminables con la sede central. De eso justamente hemos conversado con su presidente regional y hay planes muy bellos para estos años. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Como cuáles serían? Bueno, para terminar, ministra, en Arequipa, ¿qué trabajo es el que se va a hacer en Arequipa? Bueno, en concreto son, por ejemplo, yo voy a visitar el complejo Santa Teresa en este momento y ver lo que se está trabajando allí. Es un lugar, un monumento importantísimo para el Perú y que no tiene la difusión de vida. La gente no está enterada de lo que se pierde si no ve el monumento del Museo de Santa Teresa. ¿Se va a hacer una campaña de promocionar más? Sí, por supuesto. Una campaña necesitamos. Viene un importante arqueólogo mundial que es el señor, el doctor Sají Jaguaz. Él viene a fines de octubre, noviembre, primeros días de noviembre. Queremos que venga aquí a Arequipa, queremos que promocionen el mundo entero otros lugares monumentales y patrimoniales como es Caral, como es el norte, las tumbas reales. Bueno, todo esto que tiene el Perú y que la gente no visita porque no está enterado, ¿no? Esa es la labor de difusión que hacemos en el exterior y aquí en el interior también, porque los peruanos tenemos que conocer el Perú, conocer los valores que tenemos. ¿Su ministerio es un ministerio en proceso de consolidación? ¿En cuánto tiempo podría consolidarse, ministra? Ah, estamos detrás de eso. Eso yo les voy a contestar en la tarde, porque hay un plan especial para en estos años lograr la consolidación y también la institucionalidad del Ministerio de Cultura, que es un bebé que está gateando porque es muy corto el tiempo de fundado.